A la carta, el azote. A orillas del camino, allá donde la noche, al pie del calicán, toda la luna cuando pasa, vaino mi serenata, la cresta del Sousa. Al pie del calicán, toda la luna cuando pasa, vaino mi serenata, la cresta del Sousa, tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra, en mi oscuridad, acerca de la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Acerca que la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va.